Muy buenas noches, tengan todos ustedes, Eduardo Videgaray, de Vestaco. Una serie que está causando sensación en México, al grado de que millones de mexicanos están esperando ansiosos el próximo capítulo. No, no, no es la que estás pensando. No, 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 es algo, una mucho mejor. La magnífica producción de Nueva Alianza, La Decisión de Betty. Mira, mira, mira. ¿Qué tienes? Betty tiene una cita con el destino. Su tiempo se agota y no habrá marcha atrás. Un drama basado en hechos y personas reales. Papá, mamá, les presento a Andrés. Tan reales que cuando conozcas a Betty, descubrirás que en realidad nos cuenta nuestra propia historia. Un tal Ricardo. ¿Renunciará Betty a la persona correcta por lo que diga la gente o descubrirá que ella tiene la última palabra? Son tres capítulos que no te puedes perder antes del primero de julio. No solo es tu vida, mi amor. Es la de todos. Después será demasiado tarde. ¡No! 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 La decisión... ¿Cómo se llama la decisión de Betty? De Betty al LV. ¡No! Betty a la elección. Sí, exactamente. Ahora... ¿Viste que al final parece que está como en el baño? No. Lo que pasa es que está votando. ¿Qué? Está votando la cena de anoche. Está en el baño, sí. Yo como que pensé que estaba haciendo una prueba de embarazo. Sí, pero de embarazo a la urna. ¿No ves cómo es el sistema político mexicano? Por favor. Y nada más dejan a uno como en cosero gay, todo caliente y picado. No, no se preocupen porque yo ya la vi. Si quieren, se la resumo. Sí. Lo que pasa es que Betty anda ahorita con Enrique. Enrique se lo presentó Emilio hace como cinco años y dijo que sí, a pesar de que Andrés súper quería con ella. No me digas. Y luego, Eduarda, y luego... Uy, se pone de a peso, mira. Betty y Enrique andan un rato, pero Enrique sabe que se tiene que ir porque así pasan las novelas, ¿no? Y como que la intenta rejuntar con un amigo suyo, un tal Pepe Mit. Que se ve buena onda y todo, pero como que a Betty le da algo de flojera, como que no conectan bien. Oye, pero ¿y luego qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo sigue? Se pone súper cañón, güey, porque Andrés no deja de desearla. Ajá. Le manda mensajes, le da like a sus fotos, ya sabes cómo es, ¿no? Y como que a Betty le están dando ganas de andar con Andrés. Porque ha hecho su luchita, que ha sido muy digna, ¿no? De 12 años. ¡Qué bárbara! Pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo? Espérate, espérate. Y luego agárrate, que eso no es todo. A ver, me agarro. Porque también hay un niño, Ricardito, que le quiere tronar sus güecitos, le canta canciones, le habla en francés. Pero a Betty le cae gordo algo en la forma en la que sonríe, así como... Y no logra enamorarla. Oye, pero está buenísimo esto. Lo que sí estuvo rebueno fue cuando Betty experimentó con Marguerite. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Acá? Sí. Súper sexy. Oye, pero pobre Betty. ¿Por qué? Ya tienen muchísimo tiempo tratándola mal. O sea, Vicente la dejó media chueca. O sea, Ernesto la ignoraba. El otro era un borracho asqueroso. O sea, ¿cuándo le va a ir bien? ¡Pobre Betty! Es terrible. Pobre Betty. Y ese Andrés no es el que viene cada mes. Es el que viene cada seis años. ¡Qué bruto! ¡Qué sangronada, eh! La verdad. Y además eso no hay toalla que lo aguante. Digo por las lágrimas. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.